¿Has llegado a decir alguna vez que todas las mujeres de tu familia han luchado contra adversidades y de ellas has aprendido a ser lo que eres, ¿no? Exacto. ¿Qué eres hoy? Uy, pues mira, yo creo que se resume a soy lo que quiero ser, sin ningún tipo de barrera ni de impedimento ni... de ahí el carácter, ¿no? O sea, llevo mi apellido por bandera, aunque soy muy pacífica, también lo tengo que decir, pero sí, me han enseñado mucho, o sea, no sé, han roto las reglas en mi familia, ¿no? Por ejemplo, mi tía abuela fue la primera mujer en la laguna en conducir. Se iba a casar, vio que su novio en aquel momento le estaba poniendo los cuernos y dejó el traje de novia colgado y lo mandó a paseo. ¡Qué bueno! Sí, sí, o sea, era como que... y en aquel momento las mujeres a lo mejor que pasaban por algo así, hacían de tripas corazón y acababan en el altar diciendo, pues mira, esto es lo que hay y esto es lo que tengo, ¿no? Y rompían un poco con todas las reglas y me enseñaron a que el límite de uno mismo se lo pone uno mismo. Luego, hay cosas que es verdad, que siendo mujer nos tenemos que enfrentar a cosas que no debería ser así y hacemos por cambiarlo, pero si nos enfrentamos, bueno, yo de momento las he superado en las barreras que me ha puesto hoy. Fíjate que esta mañana has estado también como invitada a Karma Chaparro, que también es otra warrior, como tú, ¿eh? Totalmente. Oye, mira, mira, sí, mira, publicaste en 2019, si no me equivoco, con una sonrisa, una autobiografía dividida en nueve capítulos, me encantan los títulos y entonces a través de los títulos te voy a decir, un despertar, dime, un gran despertar. Un gran despertar, el día que arranco la gira, por ejemplo, eso es como guau. Una creencia, todo está sacado de tus títulos de los capítulos, una creencia. Creer es poder. Vale, un tropiezo. Uy, todos, o sea, voy por mi vida tropezándome todos. Exacto. Pero levantándote cada vez mejor, ¿no? Sí, sí, y sobre todo con un entorno que me he construido después de la salida de Opración Triunfo, que yo también les doy la mano y ellos me la dan a mí, o sea, es muy bien. Mira, como aquí, trabajo en equipos. Exacto. ¿Un valor? Un valor, la sinceridad. Sí, o sea, no puedo con la mentira, no puedo, no puedo, o sea, yo descubro que alguien me miente y esa persona desaparece de mi vida. Bien. ¿Una reflexión? Una reflexión. Adiós. Adiós, si le mientes. Adiós es una. Si no moras, adiós. Una reflexión. ¿Por qué no harán los mecheros más grandes? No sé. Es lo que me da que se me ha ocurrido. Ha sido por la escuadra. Nadie esperaba nada de esto. Un sueño. Un sueño, un sueño. No sé, poder grabar un tema con Alejandro Sanz. Alex, maestro. Alex, si nos escuchas. Maestro, maestro. Alex. ¿Algo malo, lo malo? ¿De mí? ¿De lo que tú quieras? De lo que yo quiera. ¿Algo malo? ¿Las injusticias? ¿Y de ti? Ten en cuenta que es el título de uno de tus capítulos. Sí, sí. Algo malo de mí. La cabezonería. O sea, me ayuda a lo bueno. Sí, también me suena. A lo bueno porque me hace ser muy perseverante, ser cabezota en mis cosas. Pero a veces me cuesta, o sea, menos mal que ya me van conociendo. Y de repente, o sea, no salgo de un bucle y digo, no, porque esto, no, 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 no. Y ya me dan un tiempo y yo reflexiono. Mira como hilo, ¿ves? Llegas a los mecheros. Me enciendo una vela con un mechero. Y digo adiós. ¿Con qué creces? ¿Con qué crees? Con los alimentos, ¿no? Como tú. La pregunta era siempre. Estoy sembrada. Es lo que es. Está tope, está tope. Esto lo voy a poner para el final. Sí, me gusta. ¿Y a qué o a quién das las gracias? Uy, a la gente que me quiere. Y a la gente que yo aprendo a querer cada día un poquito más. O sea, a esa gente que cuando un día te levantas por la mañana y dices, quiero ir a vender perfumes otra vez en mi vida, por favor. Te dicen, no, no pasa nada, ¿sabes? O sea, tómate unos días libre y vuelve cargada. Esa gente que... Qué guay. Cien, cien, cadena cien.